¡Suscríbete al canal! Hay una inyección que lo que logra hacer, si esto es por una obstrucción, por un coágulo, se da una inyección dentro de las 6 horas que está apareciendo el evento, hay que pasar por muchos protocolos que tienen que estar para entrar y uno puede recibir esa inyección y uno puede revertir el cuadro, con lo cual si uno entra dentro de ese grupo, digamos, estamos hablando de que podemos revertir un cuadro y no llegar al caso extremo. Diego, ¿cuáles son las cosas que vos, digamos, como médico, como neurocirujano, estás atento a que pasen para atacar ese tiempo que va el oro en ese momento? ¿Cuáles son los síntomas verdaderos que se ven para hacer? Digamos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, la gente, si no pueden hablar bien, si no pueden mover una mano, si no ven bien de un ojo porque de golpe se nubla la vista, ahí es el tiempo de ir corriendo a consultar. Los indicios son... Dolor de cabeza es otro de los síntomas que también hay que tener. Fuerte, ¿no? El dolor que uno habitualmente tiene, uno reconoce el que es distinto. Pero hace un poquito a Tití Fernández, antes de... Tan cual, es tuve el programa también. Le ocurrió algo similar, venía conduciendo, manejando, se empieza a sentir mal, choca sin querer, le pegaba un espejo del auto que estaba al lado, llama al médico y le dijo al médico, dejá el auto, tirálo, dejálo, tomate un taxi, venite para acá, y le hizo caso y, bueno, adiós, gracias, lo pudieron agarrar a tiempo. Y le perdamos también, ¿no? Estuvo en coma ella y ya nos metemos, ya vamos al móvil.